Damas y caballeros, niños y niñas, estamos de vuelta en Clan Royale. Cinco videos grabados, ninguno he podido subirlo completamente, así es que vamos a agarrar todas las partidas guardadas desde hace rato. Todas las partidas que he jugado las he ganado. No sé de dónde rayos me he sacado la suerte. Del partido que jugué, los tres partidos que jugué en la escuela, o las tapadas que hice, de porterito. O no sé de dónde rayos saqué tanta suerte. Así es que, veamos, mira. Victoria, empate, victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, derrota otra vez, derrota otra vez, Victoria, 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 de... Atrás. Victoria, victoria. Ay, yo había visto muchas victorias más. Ah, no, espérense. No se han guardado muchas. Pero, ya no las puedo volver a repetir. Así es que vamos a volver a jugarlas. Vamos a jugar otra. Vamos a empezar con el príncipe. Buena suerte. Gracias. Ok. Entonces, vamos a lanzar el bebé dragón. Ríete, ríete. Ya verás, con mi suerte que tengo. Recuerda que tiene daño al área. Ahora... Vamos a sacar este. Muy bien. Ahora lanzamos al barril de este lado. Entonces, sacamos... Esto. Me va a destrozar con el minipenca. En serio. Me va a destrozar con el minipenca. Me destrozó con el minipenca. 400 de vida de un golpe. Anda. Te monta por cosas de este lado otra vez. Vamos. Venga. Un golpe mínimo. Gabum. 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 Vamos a lanzar de este lado. Vamos a lanzar de este lado. Venga. Tío. La mejor jugada que he visto. Después de... Después de hace mucho tiempo. ¡Ah! Que le estoy ganando. Que le estoy ganando. Barril de este lado. Que le estoy ganando, compañeros. Que le gano. ¡Ah! ¡Que me gano! ¡Ya! ¡Me gano! ¡Muy buena partida! ¡Muy buena partida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ totalmente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues lo que acabamos de hacer es el mejor combo que he visto desde hace mucho tiempo La Valkiria con el S ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.